¿Tú cómo te llamas? Pero acuérdate. Es que no vino. O sea, voy a criticar ahorita eso de hambre y me sales con, ¿tú cómo te llamas? Ay, por favor, no me lo digas. Ay, les platico. Estuvo conmigo Sarita seis minutos porque luego se me perdió. Es famosita, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿eh? ¿La quieren? ¿La quieren? ¡Ay, Sarita! A ver, Sarita. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que hice? Hice un recorrido por toda la semana de las declaraciones de AMLO que tenían que ver con nuestra concentración. Y vamos a ver, hay algo que se llaman los mecanismos de defensa. Estos los utilizamos todos los seres humanos y los utilizamos cuando hay alguna situación emocional perturbadora, los utilizamos para protegernos. Entonces, vamos a ver, a través también de su lenguaje corporal y de todo lo que manifiesta AMLO, qué es lo que fue sintiendo y cómo fue procesando todo esto de la marcha. Entonces, vamos a empezar con el lunes. El lunes pasado, que vimos un pedazo aquí, pero ya bien, ya ahora sí hice todo el análisis, ¿no? Que tú decías que ese día ya estaba de las de acá, ¿te acuerdas que lo comentaste? Muy bien. Ese día le empiezan a cuestionar sobre el tema, lógicamente, y pues obviamente él sale haciéndose sentir como muy cool, como que está muy tranquilo, como que no pasa nada. Ese día él argumenta que están, o sea, estamos inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los funcionarios públicos, que obviamente aquí dijimos que es una mentira. Pero, ¿qué pasa? A ver, les voy a poner un ejemplo. Imagínense, bueno, a mí me pasó una vez, estaba en una primera comunión y llegaron y le pusieron un plato de fruta a una niñita, yo estaba en la misma mesa, se comió, era melón, sandía y piña, se comió el melón y la sandía. Entonces, yo le pregunté, ¿no te gusta la piña? ¿Qué hizo la niña? ¿Se agarró? Y dijo, sí, pero se agarró de la mesa. Obviamente era no, no necesitaba tener apoyo si está diciendo que sí le gusta. Entonces, le dije, no te gusta, aquí entre nos, me dijo, es que mi mamá me ha dicho que no puedo decir que no me gusta. Pero, pues, para decir su mentira se tuvo que agarrar porque sabía que estaba mintiendo. Entonces, le dije, no te preocupes, pásame tu piña y yo me la como. Ahí quedó. Lo mismo hace AMLO. Claro, acuérdense que vamos perfeccionando nuestro lenguaje corporal, ya no puede hacer de las de acá, ¿no? Pero lo hace de una manera más útil. Entonces, quiero que veamos qué es lo que hace cuando está hablando de que nada más es porque estamos inconformes. Se toma del podio. Vamos a ver el video uno, por favor. Ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos. Esto cuando lo hacemos, entonces, es tomarnos y agarrar fuerza cuando estamos ocultando, mintiendo o manipulando la información. Él sabe que no es cierto, que no nada más es lo único que se está haciendo. Pero todos sabemos que no es cierto. Claro, y él también lo sabe. Pero hay veces, acuérdense que en su delirio, en su trastorno delirante, él muchas cosas sí se las cree, otras no. Esto sabe que no es cierto. Porque hay veces que... Y para eso se agarra. Por eso. Yo no sabía eso. Vámonos a ver el siguiente video ahorita y de qué se trata. Estoy muy enojada. Hace dos semanas saqué una cápsula donde menciono todas las cosas que dice Malamro. Nada más me faltó el imagínense. Le dije que no se dice toses. Se dice entonces. Lo volvió a decir, su toses. Y además en este mismo video, también dice que es una manifestación no de sus ciudadanos. ¿Se acuerdan cuando vimos una cápsula, que fue mi primera cápsula en la Típica, que les mostré que cuando una persona está hablando y en el momento en que está afirmando algo, camina hacia atrás o echa el torso hacia atrás, es que está mintiendo. Entonces, cuando dice que no es una manifestación, que no es una... que es una manifestación no de ciudadanos, nuevamente, da su pasito para atrás, donde está poniendo una distancia entre lo que está diciendo y lo que es real. Es decir, nos está mintiendo. Vamos a verlo. Es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces, es una manifestación no de ciudadanos. Es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando está diciendo, es una manifestación del PRI, del PAN? Hace esto que él suele hacerlo mucho. Muérdelo, se muerde los labios. Y termina con un tipo beso. Y después, esconde los labios. ¿Qué hace? ¿Cuándo hacemos esto? Esto se asocia siempre con enfado. Cuando estamos enojados. Cuando tú me estás diciendo, oye, es que no me gustó tu cápsula, igual te hago así. Estamos de acuerdo. Escondemos los labios. Y lo mismo, cuando hacemos esto. ¿La trampita? Es lo mismo. Eso también es el viejito, ¿no? Y se asocia mucho con enfado, con disconfort y con situaciones internas de malestar. Bueno, vayámonos ahora y vamos a correr primero el video y después vamos a ver qué expresión nos está mostrando. Vamos a verlo. Algunos potentados, corruptos, que encabeza Claudio X. González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo. Están en su derecho de hacerlo. Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. A ver, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Quiero que vean exactamente, en el momento en que se va a frisear, qué expresión estamos viendo. Vamos a verlo. Algunos potentados, corruptos, que encabeza Claudio X. González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo. Están en su derecho de hacerlo. Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. Algunos potentados, corruptos, que encabeza Claudio X. González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo. Están en su derecho de hacerlo. Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. Yo creo que vamos con el 6. Exacto. No. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hizo? Vemos una sonrisa donde los labios, a ver si lo encontramos. Según yo, es el 5. Bueno, los labios, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos este tipo de sonrisa, ¿y qué es lo que está diciendo? Me vales madre. Este tipo de sonrisa es un tipo de sonrisa que se llama burlona. Es totalmente diferente a la sonrisa amortiguada. Una sonrisa amortiguada es cuando socialmente no queremos demostrar la burla que queremos manifestar. Y esta es así. Mantenemos los labios apretados, pero en el fondo nos estamos burlando. Muchas veces hasta pasa cuando vemos que alguien se cae, alguien se tropieza, lo aguantamos, esta sonrisa burlona, porque hay convencionalismos sociales. ¿Él qué está haciendo? Él nos está mostrando esta sonrisa burlona y que tiene que ver con desdén y con superioridad. Y sarcasmo. Exactamente. Esto es lo que estamos viendo y lo hizo exactamente cuando dice que estamos en nuestro derecho de marchar. Él no está de acuerdo en que estamos en nuestro derecho de marchar. Y obviamente lo demuestra a través de esta sonrisa burlona. Se hizo 100. Ay, según yo, ahorita nos vamos a ir al 6, es el screenshot, ¿cierto? Corriéndolo. ¿Qué está diciendo? El pueblo de México está apoyando. Vemos muy claramente, fíjense aquí, nuevamente, los labios desaparecen y el mentón se tensa. Cuando hacemos esto, además, las comisuras de los labios están hacia abajo. Es que él se está dando cuenta que no es que no lo estén apoyando a él, sino que estamos apoyando al INE. Entonces, esto es total enojo y total disconforto. Hay muchísima rabia contenida a través de apretar los labios y apretar el mentón. Porque es diferente cuando desaparecen los labios, hay enojo. Pero cuando ya se involucra el mentón, es rabia, frustración contenida. Sí, no, está fortísimo. ¡Qué horror! Es que somos marcianos. Sí. Tú has notado que ahora en esta coyuntura es más transparente, se puede contener menos que antes. Es más evidente hoy. Dependiendo del tema que esté tratando. En este ha sido muy evidente, ¿no? Sí, en este tema que él está tratando, aunque él se quiera aparentar, estar muy tranquilo, su lenguaje corporal lo trata. Él que se enfrenta a lo que él piensa, él piensa que él es todopoderoso. Ajá, que no puede controlar. Y esto se le sale de control, sí. Y en ese momento se está empezando a enfrentar con una realidad que además es creciente, ¿eh? Sí, claro. Los ciudadanos comunes y corrientes, digo, no tenemos el nivel de conocimiento que tú tienes, pero sí alcanzamos a leer esas señales. Porque cuando alguien llega y te dice, oye, qué bien se te ve eso, ¿eh? Qué bonito se te ve tu saco. Ya sabes qué te está diciendo, no necesitas ser un experto. Entonces, nosotros hacemos con un bagaje personal para leer el lenguaje no verbal de los otros. Se da mejor en mujeres. Eso está comprobado. Porque eso es para la supervivencia de la especie. Claro. Cuando nosotros tenemos un bebé, nosotros interpretamos su lenguaje corporal. Claro. Nosotros sabemos las mamás, claro, también muchos hombres, ¿eh? Y también son muy buenas para comunicar esos mensajes. Entonces, sabemos si el bebé tiene hambre, frío, sueño. Lo empezamos a desarrollar. Y el niño también, el niño, un bebé, es súper manipulador y sabe cómo manipular a mamá y a papá a través de su lenguaje corporal. Con el tiempo y los convencionalismos sociales, la educación, etcétera, vamos perdiendo esto. Y si nosotros, pues como todo, si nosotros aprendemos y nos fijamos en nuestro propio lenguaje corporal, que eso es increíble, nosotros vamos desarrollando mucho mejor lectura de los demás. Pero hay cosas que no se pueden contener. Exactamente. Acuérdate que el lenguaje corporal es instintivo, no pasa por un... No, y es un cheque aportador, Andrés. Por supuesto, sí. Sí, sí, totalmente. Había que verlo en la Casa Blanca, esa sensación de complejo. Totalmente, cómo estaba sentado. Que hicimos un video de eso, ¿verdad? Y que estuvo bien interesante. Bueno, si se fijaron en este video, en este día, que fue lunes, no usó tanto muletillas. O sea, habló como que en su onda lenta, pero como que fue fluyendo. Entonces, ¿qué empieza a pasar ya el martes? Empieza a tener más uso de muletillas, de un lenguaje corporal que él suele tener cuando está muy ansioso, mucho más errático. Cuando él empieza, él empezó a hablar sobre este tema y empieza a mover las manos así, sin sentido. ¿Qué estoy haciendo si yo estoy hablando así? Es que fíjate, Carlos, ¿qué estoy haciendo? ¿Ansiedad? Esa ansiedad, pero también estoy en un laberinto, en un bucle mental del cual no puedo salir. Cuando empieza a ser muy repetitivo estos movimientos, que ahorita lo vamos a ver. Y nuevamente, son muletillas que, como he dicho, muchas veces nos pueden ayudar a salir del paso y todos, todos los tenemos. Pero cuando se abusa de ellos es para llenar vacíos, para pensar respuestas y, sobre todo, para pensar mentiras. Vamos a verlo. Y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada. Esta declaración me encantó, Carlitos. Por fin te dijo que es ser conservador. Aquí vas a saber, por fin vamos a saber qué es ser conservador. Entonces va a echar su rollo de que los que fuimos a la marcha somos conservadores. Bueno, de los que íbamos a ir a la marcha, porque todavía no pasaba, éramos conservadores. Es que no nos interesa el pueblo. Quiero que empiecen a ver ya aquí sus miradas de reto, de desafío. Cómo se hace para adelante. Ya saben, esta mirada que tiene, que aprieta los ojos, baja las cejas, de más reto y de más desafío. Y también quiero que vean, cuando dice nuevamente la palabra transformación, algo que hace otra vez de manera súper evidente su pasito para atrás. Vamos a ver. Ellos lo que quieren es que continúe el régimen en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Por eso hablo de conservadurismo, porque es el que no quiere que cambien las cosas. El conservador quiere que se mantenga el estatus quo, lo que ya estaba establecido. Y nosotros lo que estamos buscando es una transformación. Entonces, por eso se agrupan todos una transformación, entonces por eso se agrupan todos una transformación. Echa los dos pies para atrás. Y como vimos, nuevamente todo su lenguaje corporal de confusión. Hay un caos mental. Esto es un caos mental. En esta parte final del martes, nuevamente, ya no dijo toses. Tos. Ya hasta la recorto más. Tos. Y nuevamente, a ver, nadie en su gabinete se atreve a decirle que habla mal. Nadie. Nadie. En esta cápsula le dije que no se dice planteaste eso. Se dice planteaste. Y le eché todo un rollo, créamelo, increíble del queísmo y del dequeísmo a la gente de su gabinete. Pónganle el video. Así como que se les chispoteó para que entienda lo de dequeísmo y queísmo. Nuevamente nos dice un deque mal aplicado. Y también quiero que noten, a ver, si yo te estoy diciendo, Carlos, ¿sabes qué? Fíjate que me encanta la idea de que venga Amado Avendaño. O sea, qué padre que va a venir. Pero me estoy tambaleando. ¿Cuándo nos tambaleamos? Literal es cuando te mueven piso, te están moviendo el tapete. No estamos seguros. Nos estamos sintiendo súper vulnerables. Cuando él está diciendo que van a venir, o sea, la concentración, mucha gente, vean cómo se tambalea. Se va para un lado y para el otro. O sea, le están moviendo el piso. Vamos a verlo. Entonces, por eso se agrupan todos y están convocando a esta manifestación del domingo. Nada más que lo sepa la gente de que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando. Ay, Amendaño, Amado. Fuiste el único que notó a la Secretaría de Seguridad. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Quiero que veamos ahorita a la Secretaría de Seguridad. Lo incómoda que se siente. Qué bueno que me dijiste quién era porque la verdad no sabía ni quién era. La Secretaría de Seguridad. A ver, hemos visto Ebrard en todas, cuando está hablando. Que se tapan los ojos. No puede más. Lo hemos visto así, lo hemos visto así, lo vemos así, lo vemos así, lo vemos con los ojos hacia arriba de hartazgo, de desesperación. A ver, si yo estoy aquí sentada y de repente le hago así, o sea, ya me quiero ir, ¿no? O sea, me voy, no me voy, me tengo que quedar. Quiero que se fijen en la Secretaría de Seguridad. Le exagere, lo repetí dos veces más, pero vamos a verla, ese pedacito. Aquí no se dio cuenta, vamos a verlo. Es muy evidente. ¿Qué tal? Ya, ya, ya se fue. Entre que se arregla el pantalón y me paro, no me paro, ya estoy desesperada. Y bueno, lo hace en dos ocasiones, correditas. ¿La Secretaría de Seguridad? Rosa Isela, Rosa Isela. Rosa Isela. Sí, no. Pero también vean la cápsula de cuando Brad está desesperado, ese es precioso. Vámonos al miércoles, al día tres. Quiero que ya empiecen a notar cómo su tono de voz y su actitud se empieza a volver mucho más agresiva. De verdad se nota, o este día estaba de muy mal humor. Hay mucho más seriedad, enojo, rigidez. La mirada mucho más intensa y penetrante. Y el movimiento de sus manos mucho más pesado. Mientras más ligeros, y yo estoy hablando así, es completamente diferente a que yo hable con esta rigidez. Ya empieza a manotear inconscientemente en el pódium y hasta se escucha. Vamos a ver este pedacito. Para eso es, esa manifestación. Para defender al viejo régimen. No se oye. No oímos. Corrupto. Ah. Los que van a participar, pues vienen a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que vienen por la ley electoral? Uno. Bueno. Tuvimos un error técnico, perdón. Oh, mío. Bueno. Ya en este día también empiezan las cortinas de humo. Los distractores de mezcla de temas, los ataques para desviar y sobre todo su manipulación. Su narrativa cambia a que a los que marchamos no defendemos la democracia, sino a García López. Antes de decir, vienen a decir, quiero que noten la pausa que hace como de dos segundos para nuevamente su dramatismo de la mirada más intensa y ver así. Son dos segundos nada más. Y también agacha, fíjense también cómo agacha ligeramente la cabeza y cuando dice el INE no se toca. Esto también nos habla de mucha rabia contenido. Vamos a verlo. Vienen a decir, el INE no se toca, pero también García Luna no se toca. Y en el fondo es, el régimen corrupto y conservador no se toca. Busca también, como en el auditorio, busca aprobación, ¿no? Sí. Busca, está buscando quién lo retroalimenta, ¿no? Exactamente, quién le está haciendo así, quién le está diciendo sí. El régimen no se toca ni el actuado, porque es exactamente el mismo que hemos tenido anteriormente. Lo que da hueva es la repetición de lo mismo. El más conservador que es cuatro años y medio. Sí, lo mismito, exactamente. Ya se le acabó. Ya se le acabó ese régimen. Sí, por eso ya también tiene tantos, o sea, como relleno, ya qué digo. Ahora, fue a la Villa de Guadalupe, si me queda claro, escondida de todo mundo, para que salga lo de García Luna, de repente, cinco días de noticias. Pachín García Calderón. Sí, totalmente. En su cabeza, obviamente. Y ahorita también está haciendo mucho uso del Tren Maya. Hoy en la mañanera se echó todo el principio con videos de cómo viene el Tren Maya, cuántos elementos de seguridad. ¿Y dijo cuánto cuesta? Están administrando el dinero del pueblo. Sí. Del pueblo. Bueno, por último de este día, vean, dice que es bueno. Si yo digo que es bueno algo, sonrío, ¿no? O sea, si digo que es bueno que estés aquí, sonrío. Pero si digo que es bueno y hago esto, o sea, no es tan bueno. Vamos a verlo. A ver. Para eso es. Pero es bueno. Quiero que me digan. Vean. Como de decepción, como de. ¿Sabes qué? De derrota. ¿Eh? Eso está fuerte. Eso es súper fuerte. ¿Por qué? Porque está agachando la cabeza y tiene las comisuras hacia abajo. Incluso, creo que en el siguiente video, lo vamos a ver, este, dos segunditos más, vamos a ver el siguiente video, que también refuerza este sentimiento de derrota. En alguna ocasión ya les expliqué cómo salen los jugadores de fútbol cuando perdieron. Con el efecto tortuga. Van caminando hacia el camerino, va a decir, ¿cómo se llaman los vestidores? Así. Incluso, este es el efecto tortuga, que esconden el cuello con los hombros hacia arriba. Esto es derrota. Él está diciendo que es bueno que nosotros hagamos nuestras concentraciones. Lo primero que hace es bajar la cabeza y esto hacia abajo, que está mostrando tristeza. Y además, la parte interna de las cejas, si podemos ver nuevamente esa expresión. Diríamos que está moralmente derrotado. Está moralmente derrotado. Y también estamos viendo, después de que acaba esa participación, cómo sigue hablando, pero con el efecto tortuga. Vamos a ver el siguiente video. ¿Tenía tiempo que no se da una situación así? Fijaron, inmediatamente hizo esto. Tenía tiempo que no se daba una situación así. Esconde la cabeza. Es derrota, es total derrota. Y ahora bañámonos al día siguiente. Ya estaba casi encima la marcha. ¿Cuál es la manera de AMLO de demostrar su frustración y enojo? Poniendo algo de lo que pasó en el pasado, o sea, su historia de siempre, y atacando para luego pasar a la agresión. Esto es un mecanismo de defensa que utiliza casi siempre, en toda su vida. Busca un chipo expiatorio y se le va la yugular. Y muestra con su voz, con todo su lenguaje no verbal, el rencor y el resentimiento y el desprecio que le tiene. Obviamente empieza ya a aparecer su dedo acusador. Vamos a verlo. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo. Conservador. Hipócrita. Qué manera de mostrar desprecio y resentimiento y odio, o sea, es increíble. Hasta el tono de voz le cambia, corruptazo. Y además lo desecha. Pero el pedo de corruptazo, ¿sabes en qué me caga López Obrador? Ha mencionado a más de 76 mil 418 corruptos sin ni una prueba. Y nadie en la cárcel. O sea, pinche aeropuerto de Texcoco lleno de corrupción. No mamen, loquito. Ok. ¿A quién metiste a la cárcel? ¿A quién acusaste? ¿Cómo está el rollo? ¿Qué base? Carpeta de investigación. Y pinches terrenos de la IFA. Eran ya de todos los ricos y privilegiados. La demanda, la denuncia donde platícame, no, o sea, la palabra corrupción en Andrés se volvió parte de decir, dame unos huevos revueltos. Tiene un endeble argumento para irse contracocido por haber, en el caso de la guardería ABC, no sancionó a los que podrían haber sido responsables. No, además la manera en que utilice, es diferente que diga corrupto a corruptazo. Sí. Corruptazo es todavía mucho más agresivo en él y lo hace de una manera mucho más agresiva. Es corrupto entre los corruptos. No, bueno, eso ya es el rey, así como el rey del cash, el rey de los corruptos, el corrupto. Pero también ya desgastó la palabra corrupto. Claro. Está muy desgastada porque entonces entiendes que a quien acusa de corrupto es simplemente alguien que le cae mal, que lo considera su adversario. Y la palabra conservador. Es aburrido. Es apacible. Es igual, tiene la misma connotación. Porque le preguntas a una gente que es neoliberal, que es conservador, y no te saben. Pregúntame a mí, pregúntame. ¿Qué es neoliberal? No sé. ¿La otra? Conservador. Ya no nos dijo que los que no queremos cambiar. No sé lo que es. No, pero no. Eso es lo que nos dijo hace ratito. Está en contra de la transformación. Pero la verdad es que ya les tengo una cápsula que ya la tenía preparado sobre esto de no querer cambiar. Donde se da el no querer cambiar es en el fanatismo. Pero bueno, esa es harina de otro. Y, a ver, ya la última declaración que hizo, que a mí, bueno, esta me parece ridícula. Cuando nosotros, y bueno, aquí está el pelón, Gomis. Hola. Que le voy a, que te iba a poner de gente. Que nos está espiando. Pelón, vente para acá. Existen, como les dije al principio, mecanismos de defensa que utilizamos nosotros para protegernos psicológicamente y para brindarnos ante algo que sentimos amenazante o que nos está perturbando emocionalmente. Muy viejo. Unos de ellos, bueno, existen mucho. Ahí tienes el micrófono. Es que te iba a poner de gente. Ponme de ejemplo, ponme de ejemplo, a ver. Ya que te vi que llegaste. Bueno, malo, espero que sea para mal. No, y te voy a cuestionar. A ver, estábamos hablando de los mecanismos de defensa que todos utilizamos cuando nos sentimos perturbados emocionalmente. Uno de ellos es la regresión, la negación, el dado enemigo. Otro de ellos es el humor. El humor es un mecanismo de defensa cuando nosotros nos sentimos muy amenazados. El sarcasmo. Piensa, exactamente. Y vamos a hablar sobre la diferencia entre ironía y sarcasmo. La ironía es cuando nos vamos exactamente a lo contrario para minimizar el daño psicológico que estamos sintiendo. Piensa que a mí, yo acabo de terminar con mi galán y pues yo esperaba que a mí iba a hablar, ¿no? Y pues hasta la fecha no me ha vuelto a hablar. Y te ha hablado, o sea, igual yo me la puedo sacar diciendo, ay, claro, me habla a diario para preguntarme cómo estoy. No, es un sarcasmo, la ironía es el tono. Y el sarcasmo es irte a una... El sarcasmo es lo mismo. Clases así de maternal de sarcasmo es cuando abría tu mamá a tu cuarto y estaba todo regado y te decía, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Es el sarcasmo. Pero no es irte a lo contrario. La ironía está en el tono en el que lo dices. La ironía... O sea, claro, tiene que ver mucho con ese tono. No tengo entendido, la ironía es irte exactamente a lo contrario, que tiene que ver con la formación reactiva, que es irte a lo contrario. Claro, me habla a diario el tono y el sarcasmo tiene que ver con una burla medio cruel sobre la situación. Pero es que eso es una burla y el... Bueno, van de la mano. No importa. Van de la mano, van de la mano, ¿no? Bueno, entonces... Yo sé que van de la mano, pero uno es el tono, ¿cómo lo dices? Hoy vino a grabar lunes porque va a grabar a Pedro en la entrevista. En martes es otro pelón. Bueno, van de la mano. Sí, claro, es un pelón más que... Broso, tú y toda la gente que hace este tipo de bromas. Adolfo y yo, Adolfo y yo, muchísimos sarcasmo y mucha ironía. Pero si yo te preguntara en el fondo, o sea, tú te puedes estar burlando de que López Obrador dijo que fueron 30 personas y lo vas a hacer de manera de sarcasmo. Y de burla. Pero si yo me siento y verdaderamente hacemos una plática verdadera, pues la verdad es que te duele. Te duele que este güey esté diciendo... Este señor está diciendo tantas mentiras. Que te salió el presidente del alma. Este señor está diciendo tantas mentiras. O sea, sí en el fondo hay dolor. Entonces, hablo, también lo sabe utilizar perfectamente bien. Entonces, vamos a ver... ¿Estás de acuerdo conmigo? Pon la cápsula y lo van a ver. Vamos a ver cómo en esta parte utiliza la ironía y sarcasmo para minimizar el daño psicológico. ¿Puedo hacer nada más un paréntesis? Ajá. A típica la hace milagros. Betty Pagés ya dijo, le dijo a López Obrador que es un huevón. Con la palabra huevón, la cual Javier y yo nos paramos, caravana y aplauso. Y Sarita también dijo ese güey. Bueno, también en esta parte, también vamos a ver cómo es su costumbre. Esto que ilustra su juego de... ¿Cómo se llama? Como cuando te iba a mencionar así, este... Ay, este... Alarraki. Alarraki, como en los datos. Alarraki. Ah, sí, Ararraki. Alarraki. Que a mí ya me preocupa, de verdad. Yo no sé si ya tiene demencia senil o Alzheimer, porque si de verdad se le olvidan... ¿Saben qué nombre se le olvidó? ¿Saben qué nombre se le olvidó? No, ya lo sé. No le importa y le tienen que avisar cómo se... ¿Saben? García Luna se le olvidó hoy. ¿Quién es el hijo de Rafael Loret de Mola? Sí, sí. Loret de Mola. Te lo juro. Sí, el viernes se le olvidó García Luna. El que están juzgando, ¿cómo se llama? García Luna. García Luna. ¿Lo podías traer, Pat? Oye, a Carlos le dijo cómo se llama el hijo de Rafael. Sí, sí, sí. Qué huevo. Y el viernes, ¿quién creen que se le olvidó? ¿Quién? El dirigente del PRI. ¿Cómo se llama? Este alito. Vale, vamos a verlo. ¿Qué está diciendo que se hagan de las manos? ¿Qué tiene audio? Al grado de que el domingo están agarrados de la mano Fox con... ¿Cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno. Alejandro Moreno. Chong. Claudia Rujimaciu. Este... Goldenberg. Aguilar Camín. Krause. Marco Cortés. Lode de Mola. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí todos agarraditos de la mano. Agárrense de las manos. Es que no puedo. No, 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 no. Me encanta porque eso lo voy a usar para la editorial. Sí, claro, sí. Obvio. Agárrense de las manos. Si se fijaron en cada mención de nombre, cómo tenía la boca, como estabas diciendo. Una sonrisa simétrica. Ya hemos explicado muchas veces que eso es mostrar desprecio. Total desprecio, desdén y con aires de superioridad. Y ahora sí, vámonos a pasar al día de hoy. Tenemos tres videos, cuatro videos muy cortitos sobre detallitos sobre lo que dijo el día de hoy. Estaba hablando sobre la asistencia. ¿Qué le provoca este tema? Vamos a ver. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Este, pues... ...de esta gestualidad. ¿Qué es esto, Carlitos? Tú ya sabes. ¿Esto qué es? Asco. Repulsión. Nos está hablando cuando nosotros, acuérdense, cuando sube la comisión, bueno, el labio superior y apretamos la nariz. Si ahorita yo te traigo un plato de comida que está malo, ¿qué vas a hacer? Sí, es repulsión. Hablar sobre la asistencia, porque sabe cuál fue la asistencia, lo que le provoca es asco y repulsión. Está muy enojado sobre la asistencia. Parece el ayuto enojado. Sí, totalmente. Vamos a hablar, sigue hablando de la asistencia y cuando nos dice que en otros estados también fue gente, bueno, que fue poca gente, vamos a ver exactamente qué hace. Vamos a ver el video. Máximo 100 mil aquí y en otros estados... Nosotros mentimos y sabemos inconscientemente que estamos mintiendo, hay más irrigación sanguínea porque hay cierto descontrol y nerviosismo. Y una de las manifestaciones es que en la nariz, que hay muchas terminaciones nerviosas, hay más distribución de catecolaminas y por lo tanto eso hace que nos pique. Como les he platicado, Clinton cuando mintió sobre I did not have sex with that woman, se llevó 23 veces la mano a esta parte de la cara. Y acá, que eso ya lo saqué en una. Entonces, cuando está diciendo que también en otros estados, porque está mintiendo, sigue hablando de que no fue tanta gente y hace esto. Yo pensaba que era también con la intención como de taparse un poquito. También, una de las cosas, porque muchas veces nada más se hace así, pero todavía cuando cruzamos más, cuando yo tapo esto, cuando yo tapo una tercera parte, la tercera parte inferior de mi cara, es porque estoy mintiendo. Porque no quiero que se escuchen mis palabras. Así como si me tapo el oído, es porque estoy mintiendo. No me quiero escuchar lo que estoy diciendo porque sé que estoy mintiendo. Eso lo hace también mucho. Lo hace muchísimo. Muchísimo, todo lo entiendo. El rascarse el oído, ¿no? Sí, sí. Eso es un signo de mentira. Y, este, vamos, creo que ya es el último, ¿verdad? Ah, quedándose. Vámonos al penúltimo y que dice que no dejemos de movernos, de participar. Y antes de decir esto, vamos a ver por qué dice que se puede lograr la transformación. Que no dejen, pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para... Y nosotros para lograr esto, ¿cuándo lo está haciendo? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando estamos muy preocupados. Cuando estamos súper preocupados, cuando se nos olvidó algo. Incluso vamos caminando solitos en la calle y dices, me olvidó el celular. Los frijoles, chico. No, o sea, no apague el... No, la lumbre. Madres, ¿no? Entonces, es nos llamamos. Y está hablando de nosotros para la transformación. Y ya tenemos las de acá. Es porque está desbordado. Ya está desbordado en su rollo de la transformación. De verdad, ya lo superó. Va más allá de él. Y vamos a ver ya el último video. En donde... Vamos a ver. Y quiero que se fijen aquí... Tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias. Porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el zócalo, pero... Eso. Es intrascendente, ¿no? O sea... Es un pésimo chiste. Es un pésimo chiste. Mendejo. Uy, sí. El cuello blanco se roba. Ahora, quiero que se fijen... Uy, claro, claro. Qué ingenioso. Y además es nuevo. Fíjense en esta sonrisa. Primero, bueno, ¿qué hizo? Que se... Si lo vuelven a ver, vamos a ver cómo hace también nuevamente su desprecio. Cuando está hablando de su boca de manera simétrica, frota el pódium, que ya hemos dicho que este es un movimiento apaciguador, que lo se hace cuando hay mucha tensión. Y también esta sonrisa. Cuando yo tenso los labios, si se fijan, esta es una sonrisa que se le llama de gozosa hostilidad. Y con esta sonrisa, ¿cuándo la experimentamos? Cuando estamos sintiendo como tipo náuseas, cuando estamos verdaderamente mucha... Muy enojados y tenemos un fuerte, fuerte... ¿Me estás durmiendo? Un fuerte, fuerte rechazo. Antes de finalizar, les quiero leer dos tuits que traje. Sí. Primero, de Fernández Toroña. Tiempos nuevos. Llenar el zócalo. Llenar... Llena el... Llena el zócalo. Tiempos nuevos. Llena el zócalo. La hipocresía. El odio, el racismo y el clasismo. Las cosas como son. ¿Cuál es el pedo? Y quiero que leamos el de... Espérame, espérame, espérame. No, es que están terribles. ¿Pero qué quiso decir ese pedo? Que todos los que fuimos somos clasistas, hipócritas, odiamos... Pero hay un reconocimiento de derrota en ese tipo. Sí, pero además continúan con esa narrativa que... De hueva. No, pero dice llena. Me gustaría que pasaran un video de la gente que asistió. Sí, ¿no? La gente humilde, la gente que ni es fifín, ni tiene ninguna prerrogativa que viene trayendo de regímenes pasados. Gente normal del pueblo. A ver, yo soy noroía y escribo ese pinche Twitter. Gente, uno, ¿qué pienso de la gente que lo va a leer? Que va a decir, ay, no mames, cabrón. No, pues Mario Delgado le va a poner, qué barro, te lo volaste, qué buen tuit. Y ya. Subsecretario particular. No, y vayamos ahora a leer el de Pigmenio y Barra. A ver, vamos. Lo ponemos nuevamente, o lo leo de aquí de mi celular. El capitalista de clóset. Lo bueno. El de Pigmenio y Barra, se los voy a leer. Pero ahí estaba, ahí lo tenían. 500 mil personas mienten los dirigentes de la derecha conservadora. Tendrían que haber abarrotado el Zócalo, 20 de noviembre, Madero, Avenida Juárez. Fueron muchos, sí, los suficientes, no. Marcharon bajo la sombra de García Luna, sin más propuesta que restaurar al narcoestado. ¿Cómo se hicieron? Perdón, tengo que comentar algo. Cada vez que está hablando, cada vez que está denostando, cada vez que describe algo, es su forma de pensar. Muy desgraciadamente, para que la acusación que hace, a todos los contrarios, se está presentando a sí mismo. Y se representa a sí mismo. Cuando él dice que es clasista ese grupo, en verdad, el que es clasista es él. Se refleja. Hablando de mecanismos de defensa, hay una proyección. Todo en López Obrador, todo en López Obrador, es una confesión o una proyección constante. Miren, yo pedí este tuit que me lo pongan, porque yo conozco gente pendeja y muy pendeja. Mario Delgado no está en estas dos.